Los participantes animadores de esta quinta carrera Nadia, Vandal Gemela, Irineo y Doncito van ubicados detrás de la camioneta Bandera, Rosalanzo, estos participantes van a recorrer los 10,609 metros cuarta categoría de 10 metros largaron el premio Gora a Retribute Eclipse rápidamente se va a pasar adelante por el lado en la segunda colocación quiere tomar la delantera Nicolás Rodríguez con el favorito Doncito ha pensado en por el lado y tiene que la pista lo hace Nadia en la tercera ahora queda Bandera, Cuarta, López y en la quinta colocación Carlos Rodríguez con Gemela agrupados participantes van a tomar contacto con el resto posta, cabeza, cabeza, retorno por la primera colocación por el lado de la pista lo hace la representante de este ciclo Nadia en la delantera, su papel lo hace el derecho de diseño Doncito en la tercera colocación lo hace Paz, dale, en la cuarta león de Castro con Lídeo en la quinta colocación Carlos Rodríguez con Gemela agrupados participantes tomaron los últimos 700 metros de carrera sigue atentado a la delantera Nadia en la segunda colocación lo hace van a dar su desprecio por fuera y Dineo que pasa en la segunda colocación los semestres ganaron un arón la recta puede tomar la contacto sobre el último copo de Andruca, pero con el Dineo toma la delantera en la segunda colocación lo hace Nadia en la tercera prueba leó un tinta en la cuarta van a dar su desprecio por fuera de su desprecio Gemela agrupados participantes tomaron la contacto sobre la mitad del último copo siempre ha pensado el último copo en la segunda colocación lo hace Nadia en la tercera, Paz, dale, en la cuarta tinta en la quinta quiere contra el cruce y Dineo que viene con el Dineo la delantera en la segunda tercera primera, en la tercera banda 50 metros finales y Dineo en la segunda tercera primera, en la tercera banda 50 metros finales y apretar con el representante del punto y resto Dineo siempre Dineo siempre esa estarla del Dineo sobre el 3, 5, 1, 2 la segunda vuelta de la policía a todos sí Gracias.